Hola que tal amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a este video El día de hoy quiero compartir con ustedes la aplicación de Sr. Regio Como ustedes saben Sr. Regio es una página que nos proporciona listas remotas, add-on para Kodi Y en esta ocasión pues ellos acaban de lanzar su aplicación para Android Este video va a consistir en dos partes La primera les voy a enseñar el funcionamiento general de la app Y en la segunda hacer un streaming Una de las ventajas de esta app respecto a otras es que nos da la libertad de elegir en que reproductor queremos abrir el contenido Lo cual nos permite por ejemplo abrir mediante servercast o web videocast hacia Roku Pero ahorita en un momentito más vamos a ver esa parte Primero les quiero enseñar la interfaz y el contenido que trae la app Así que pues vamos a empezar con el video Bien, cuando se inicia la aplicación nos va a pedir que hagamos clic en el icono Alguien dice haga clic aquí, ahí oprimimos Y nos manda al menú principal del contenido general de la aplicación Aquí en esta parte encontramos publicidad donde nosotros mediante el clic podemos ayudar Pues a mantener este contenido de Sr. Regio También encontramos todos los segmentos o la manera en la cual vienen divididos los canales Y vemos que vienen por ejemplo en canales locales que son canales principalmente de televisión abierta de México Canales de entretenimiento, infantiles, culturales, de deportes, películas, canales premium y de música Vamos a empezar con los canales locales de México Aquí pueden ver, pues vienen por ejemplo Azteca 13, Canal 7, Las Estrellas, Gala TV, etc. Vamos a abrir por ejemplo el Canal 5 Aquí nos pregunta que reproductor queremos utilizar Ahí ya depende de cada quien Yo voy a utilizar el reproductor MX Voy a dar solo una vez Y como pueden ver ahí se abrió el contenido La calidad de imagen es automática Es decir, dependiendo de la velocidad de tu internet Y del tiempo en que lo tengas abierto el canal Va a ir mejorando, se va a ir adaptando pues a la velocidad y estabilidad de tu internet Ahora vamos por ejemplo a canales de entretenimiento En donde vamos a encontrar por ejemplo canales comunicables De telenovelas, de Comedy Central Distrito de Comedia, etc. TNT, vamos a abrir por ejemplo TNT Igual, solo una vez Y ahí inició Esto pasa cuando empieza a almacenar el contenido Esperan un momento y de ahí se inicia la programación Vienen canales infantiles como por ejemplo los de Disney, Disney Junior, Toonkut, etc. Vienen también canales culturales que son los de Discovery, History, etc. Vienen algunos canales deportivos Vienen canales de películas y series Canales de música Y canales premium Que es básicamente Y canales premium Que básicamente pues son los de HBO y los de Fox Por ejemplo vamos a abrir uno de HBO, HBO normal Bien, esta es la primera parte del video donde yo les quería enseñar prácticamente el contenido Para que ustedes vean pues los canales que traen Según la información que proporciona Señor Regio en su página La aplicación aún no está completamente terminada Todavía van a agregar más canales Van a agregar, van a ir mejorando un poco la interfaz Y pues mientras pues podemos aprovecharla Pues para Pues para ir viendo nuestros canales de televisión favoritos Es bastante estable Y pues la calidad de imagen es realmente muy buena Ahora pues vamos a pasar a la segunda parte Que es ver cómo hacer el streaming Y disfrutar también de Pues del contenido que nos ofrece la aplicación Ahora como en mi caso en Roku Bien, para esta segunda parte del video vamos a necesitar una segunda aplicación Para este video voy a utilizar Servercast Aunque también pueden utilizar Webvideocast Por si ya la tienen instalada Simplemente se van a la Google Play y buscan Servercast E instalan la aplicación Una vez que ustedes la hayan instalado tenemos que configurarlo Este es para hacer el enlace entre la app y nuestro Roku Ahí le damos todos los permisos Y tenemos que dar o tocar aquí donde viene el icono del streaming Y nos vamos aquí otra vez a este icono de ajustes Por default viene activado solamente Chromecast Yo no tengo Chromecast, solamente tengo Roku Así que pues voy a dejar activado solamente el Roku Si ustedes tienen por ejemplo un Apple TV, un Chromecast, un Smart TV Pueden dejar activado el icono del dispositivo que ustedes tengan Y el procedimiento igual es para funcionar Así que pues voy a cerrar y le voy a dar en buscar Esto es para que la aplicación detecte en la red mi Roku Vamos a esperar un momentito en lo que detecta mi dispositivo Como pueden ver ahí ya lo localizó, ya lo encontró Y ahora simplemente voy a tocar aquí pues para hacer el enlace En la parte de abajo ya me aparece que están enlazados Ahora simplemente voy a abrir Señor Regio Y vamos a intentarlo por ejemplo con un canal local Vamos a abrir el canal de las estrellas Y aquí me va a preguntar que aplicación quiero utilizar para abrirlo Como primera opción viene servercast Aquí le voy a dar solo una vez Y automáticamente se va a iniciar el contenido Ahora en mi Roku Como pueden ver funcionó sin ningún problema Una de las ventajas de esta app o de Señor Regio Es que no pierden las posibilidades o las opciones dentro de sus listas ¿A qué me refiero? Por ejemplo si nosotros nos vamos a un canal de películas O por ejemplo un canal premium como HBO Vamos a darle solo una vez Vamos a esperar a que cargue el canal Nosotros podemos modificar ahí Ah bueno aquí no viene la opción del audio Pero a ver vamos a abrir por ejemplo TNT creo que si traía esa opción Vamos a regresarnos Vamos a ver Vamos a ver Entretenimiento Vamos a ver TNT Si nosotros oprimimos el asterisco en nuestro control Nos va a dar a elegir el idioma Nosotros también podemos cambiar el idioma en los canales que traigan esa opción Por ejemplo ahí están Bueno ahí está en español Nosotros podemos cambiarlo a inglés Y le vamos a ir a aceptar Y nos va a cambiar el idioma en el que nosotros vamos a disfrutar Por ejemplo no sé si se escuche Pero ahí ya está en inglés Así que pues Estas son las Este es señor regio Este es su app Como pueden ver se les puede sacar más Más ventajas Más ventajas o tiene más ventajas respecto a otras Ya que nos da la libertad de elegir en qué reproductor lo queremos utilizar Este método les puede funcionar en su Como ya les había mencionado en el Apple TV En cualquier otro dispositivo que sea compatible con Servercast Hoy ustedes pueden probar Si su dispositivo aparece ahí en la lista Pues les va a funcionar de maravilla Así que pues De mi parte es todo Hasta aquí llega el video de hoy Espero que les haya gustado y que les sea útil Y nos vemos en la próxima